¿Qué es mejor? ¿Pesas o cardio arriba de los 40 años? Hice un video y solo puse la primera parte en TikTok y me dijeron que no se entendió. Hay que ver el video completo en YouTube para que tengas claridad de lo que me refiero. En la primera parte les explico algunos de los mitos y en la segunda parte dejo claro que pesas y cardio, los dos juntos, son la mejor opción. Lo puedes hacer dentro de la misma sesión de entrenamiento. Recuerda, siempre hay que calentar, hacer pesas y terminar con el cardio. Ese es el orden correcto. Muchas veces hacemos primero el cardio, terminamos nuestras reservas musculares de glucógeno, es decir, la glucosa almacenada y entonces nos quedamos sin energía cuando ya necesitamos meter peso y fuerza. Entonces, primero recuerda, tienes que hacer calentamiento, después las pesas o el ejercicio de resistencia más fuerte y al final el cardio. Pero es importante hacer los dos. También lo puedes hacer en dos sesiones separadas dentro del mismo día o simplemente puedes hacer días alternando sesiones de cardio y sesiones de fuerza. ¿Por qué son importantes y necesarios los dos? Simplemente porque la función cardiovascular nos va a ayudar a generar ramas alternas a nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, si puedes tener un infarto o algún problema cardíaco, esto te puede ayudar a sobrevivir. Vas a tener una mejor capacidad de circulación en todo tu cuerpo, tu corazón va a ser más eficiente y obviamente tus pulmones van a tener una mejor capacidad ventilatoria si haces cardio. Pero, si tú no haces pesas, a lo mejor estás muy bien cardiovascularmente, pero no vas a poder cargar un carrafón de agua, no vas a poder hacer simplemente una dominada, no vas a poder hacer un esfuerzo importante. Entonces, necesitas complementar las dos. Igual, si tú haces pesas, tienes mucha masa muscular, estás muy fuerte, tienes potencia, te ves muy bien, pero no puedes correr 500 metros, como les digo en el video, hasta tu vida peligra. Entonces, es necesario hacer pesas, hacer cardio y recuerda, lo importante es no dejarlo de hacer.